¿Aquí hacia dónde ando yo? Normalmente, hacia adelante. Toda nuestra biomecánica y nuestro diseño está hecho para andar hacia adelante. Hacia adelante se ola bien, hacia adelante tiene pies, hacia atrás no. No hay dedo. Entonces, hacia adelante tenemos mucha más capacidad, pero sobre todo, además de todas esas cosas, porque tenemos las referencias visuales también hacia adelante y no hacia atrás. Entonces, bueno. Primero, el ajuste que se realiza es maleolar. Si os dais cuenta, ¿qué es lo que hacéis? Sobre los maleolos intento ajustarlo. Tanto si es una dirección como en otra. Probar ahora desequilibrarlo hacia atrás hasta que pierdo. Y lateral también. Hasta aquí. Ahí a pierdo. Probar hacer ese desequilibrio. Sí, hacerlo un poquito. Esa primera estrategia maleolar es la primera estrategia de recuperación del equilibrio o de la recuperación de la estabilidad. ¿Vale? ¿Vale?